¿Qué es la definición de beca? ¿Qué es la definición de beca? ¿Qué es la definición de becas? En primer lugar, les permite conocer la cultura del país que despierta su interés sin las barreras propias de un libro de texto o un vídeo. Además, les proporciona la oportunidad de poner en práctica su pronunciación y sus habilidades conversacionales a un nivel imposible de alcanzar desde su lugar de origen. ¿Qué es la definición de beca? 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 Es la definición de beca? ¿Qué es la definición de beca? La definición de beca? ¿Qué es 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 la definición de beca? Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.